Volviendo a Brandanón, imputado en calidad de cómplice del delito de colusión, previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal. En razón a ello, una vez declarada consentida o ejecuturada la presente sentencia, se ordena el archivamiento del proceso que se le sigue por esta causa, por el delito de colusión, y se ordene la anulación de cualquier antecedente que haya generado la presente causa. Dos. Fallamos. Condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la limitación pública en la modalidad de colusión, previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal. En calidad de autor de la comisión del delito... Y también en calidad de autor del delito de lavado de activos, delito previsto y sancionado en el artículo 1 de la ley 27.765, en agravio del Estado. En consecuencia, se le impone nueve años de pena privativa de libertad por el delito de colusión, y once años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos. Y el pago... Se le impone doscientos cuarenta y dos días multa, que serán calculados de acuerdo a su ingreso diario, esto por mandato legal. Y también se le impone tres años de inhabilitación prevista en el artículo 36.2, consistente en la incapacidad... ...de optar por un cargo público. En suma, se le impone veinte años de pena privativa de libertad... Veinte años, seis meses de pena privativa de libertad. La misma que será computada a partir del veintitrés de abril del año dos mil veintitrés. La misma que finalizará el veintidós de octubre del año dos mil cuarenta y tres. También se le impone inhabilitación prevista en el artículo 36.2, por el periodo de tres años, consistente en la incapacidad de obtener cargo público. Y doscientos cuarenta y dos días multa, las mismas que serán calculadas de acuerdo a su ingreso económico diario. Asimismo, se impone a los señores Sergio Rafael Bravo Orellana la pena privativa de libertad de nueve años por el delito de colusión. y la pena de inhabilitación prevista en el artículo treinta y seis punto dos del Código Penal por el periodo de tres años. También se impone al señor Alberto Javier Pasco Fonquevedo la pena privativa de libertad de nueve años por el delito de colusión la pena de inhabilitación prevista en el artículo treinta y seis punto dos del Código Penal consistente en la incapacidad para obtener cargo público por tres años. Asimismo, se impone pena privativa de libertad al señor José Fernando Castillo Dibos de catorce años y seis meses a razón de seis años por el delito de colusión y ocho años, seis meses por el delito de lavado de activos que hacen un total de catorce años seis meses de pena privativa de libertad una multa de ciento setenta y dos días multa la misma que será calculada teniendo en cuenta el monto de su ingreso diario ingreso económico diario en mérito al artículo cuatrocientos dos del Código Penal este órgano jurisdiccional suspende la ejecución de la pena a favor de los señores Sergio Bravo Orellana Alberto Pasco Fonquevedo y el señor José Fernando Castillo Dibos quienes están en la obligación de cumplir las siguientes reglas bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de revocarse dicha suspensión las reglas son las siguientes uno impedimento de salida del país debiendo de oficiarse a la autoridad respectiva B control judicial de actividades bimensuales hasta la culminación del proceso en la instancia que corresponda no variar de domicilio informar a la judicatura oportunamente sobre cualquier cambio cambio sobre la reparación civil la reparación civil se fija en el monto siguiente también se precisa que existen doce pretensiones diez por el delito de colusión y dos por el delito de lavado de activos que serán precisadas en la sentencia la reparación civil impuesta en la presente causa es lo siguiente mil trescientos setenta y cinco millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y nueve punto treinta soles y cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta punto treinta y cinco soles que serán cancelados de manera solidaria por todos los que sean declarados culpables por todos los que han sido declarados y serán declarados culpables en la presente causa esto teniendo en cuenta las doce pretensiones postula o presentadas por la procuraduría a dos que serán detalladas en la sentencia las costas estas serán determinadas en la etapa ejecución una vez declarada o consentida la presente sentencia y serán canceladas por los que corresponda sobre la nulidad de transferencia postulado por la procuraduría pública ad hoc cabe indicar que carece de objeto de pronunciamiento teniendo en cuenta que la misma procuradora ha indicado que existe un acuerdo de reparación civil con la persona en este caso del señor José Castillo Dibos en razón a ello este colegiado no se pronuncia al respecto la ejecución de la pena impuesta el señor Alejandro Toledo Manrique es de ejecución inmediata por lo que se ordena oficiar al INPE dando a conocer la decisión que ha tomado este órgano jurisdiccional consentida o ejecutoriada la presente sentencia se remitan las copias certificadas de la misma al registro judicial y central de condenas y demás pertinentes para fines de su registro firma la presente sentencia las jueces las jueces Pérez Escalante Rojas Contreras y Quispe Vilcapoma se fija como fecha y hora de la lectura de la sentencia integral para el día 31 de noviembre del año 31 de octubre del año 2024 a horas a horas 10 de la mañana quedan debidamente notificados todas las partes y los asistentes con esto se ha terminado la jornada del día de hoy señorita presidenta